Hola, muy buenas a todos, aquí Dash el Gamer Ya os traigo el vídeo de amnesia Voy a avisar eso sí, de que son pequeñas secuencias O sea, partes importantes Entre comillas, en el gameplay O que me hagan dado un poquito de susto Porque la verdad es que se me demoró Muchísimo tiempo, mi neurona hoy no funciona Muy bien, soy un poco Pardilla por el asma, y bueno Recomiendo eso sí, que visitéis el canal de Kill'n Gamer Para ver el fantástico vídeo Que hizo sobre el Willworth 2 Ahí tenéis el enlace directo En el vídeo, así que Hasta la próxima y espero que os guste Chao, y por cierto Gracias por ser tan malvados conmigo Y querer siempre que juegue a los juegos de miedo Os tengo en el corazón, chao Hola, muy buenas a todos Aquí Dash el Gamer, en amnesia Vamos a pasar un poquito de miedo Bueno, espero que no mucho El último día me quedé un poquito Rara Con el asma Tengo la garganta un poco mal ¿Vale? Soy un poco tocada hoy del asma Así que lo siento muchísimo Pero intentaré tener la voz lo mejor posible Total Para lo que voy a estar hablando Cuando me acojone No va a haber mucho problema Bueno, vamos a seguir de aquí No hay ningún bicho suelto por ahí No sé qué tengo que hacer Ahora mismo Estoy un poco perdida Voy a cerrar la puerta Por si acaso yo misma me líe Y voy a coger esto Para darme la bebida Si veo Que sucede demasiado de algo Algo malo Qué guay La abro con la botella ¡Ay, escucho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! Voy a cerrar la puerta ¡Hostia! ¿Os imagináis yo? Ni siquiera llegué a mirar A lo mejor estaba el bicho dentro Me comía entera Por culpa mía de cerrar la puerta Así es que Encender Esto, nada Me encanta tirarlo No sé por qué Es una manía Qué guay Un bote de algo Y esto ¡Hostia! De nada ¡Hostia! Mi cabeza Joder Todo se me va ahí Debo tener un imán o algo Me voy a quedar más Bueno, ya entiendo Por qué las neuronas Me fallan tanto Esta debe ser una de las razones Se ha quedado más para allá Que para acá ¡Levántate, hijo! No es nada Solamente fue Se te cayó un barril entero En la cabeza ¡Venganza! ¡Ay, qué guay! Bueno Hay alguien que tiene más Más que yo por aquí Estoy escuchando algo Dios Voy a agacharme No sé por qué Sistemáticamente En los juegos de miedo Cuando tengo miedo Me agacho Manía, ¿no? Bueno ¿Y aquí cómo paso? Voy a encender esto Desquero Bueno No veo ninguna posible salida Yo creo que casi mejor No sé ¿Aquí se podrá hacer algo? Ah, mira qué guay Voy a apartar Un palo enorme Aparto el palo enorme Aparto el otro palo enorme Dios Mira, ya tengo un arma Dios Pero cómo pude mover esta cosa O sea El pobrecito No pudo el otro día Ni con una piedrecilla Y puede ahora Con este pedazo de palo Bueno No es por nada Pero me estoy imaginando Fuera el bicho feo Repugnante Con un par de Con un tenedor Y un cuchillo en la mano Esperando para comerme ¿Abrete? ¿Abrete? Ah, no Tu cordero está Peligrosamente baja No quepo Ah, y la roca también se aparta Vale Y yo aquí en plan Ah Eso no lo sabía Dios, venga ya Hombre Que va a venir el bicho Y me va a comer Dios ¡No! Ábrete ¡Ay! Joder ¿Esto qué fue? ¿Esta sangre estaba antes? Yo no recuerdo esta sangre antes Oh, Dios mío Vale Esto es la sangre Que caía el otro día Que ya la había llegado A ver ¡Ah! ¡Oh, se la ven! ¡No! Por ahí no Voy a cambiar de sitio Voy a irme a otro Dios, no sé Ahora mismo no hay que hacer Es que, joder Estoy igual de perdida que ayer Bueno, que ayer Que el otro día No, vale Tampoco Joder Todos los sitios están Es que, joder ¿Cuántos son? Son enemigos cerca Mantendo fuera de su vista De su vista Relájate, joder Así no vamos a ningún sitio Chaval Joder Ya está Ya está Ya pasó No hay nada Joder, relájate Y a ver ¿Qué se supone que tengo que hacer? Encontrarme una llave Para ir a algún otro sitio Joder, relájate Dios, es que está corriendo De una forma Que me está poniendo enferma Ay, mira Un botecito verde No, bufo Está ahí, joder Pero por qué siempre sale En el mismo sitio Aléjate Me cago en la mierda Tienes a Keka Se puso las manos en la cabeza Ahora ya se va Está caminando peor que yo Voy a seguirlo Así en plan Mira, ya no me das miedo Si me da Coño, ¿qué pasa? Que chaval Hostia, ese ruido Vale, vale Enciendo la luz Ya está Basta Relájate Súbete Súbete Joder, ¿pero qué hace? Está en shock Está... Sí, está en shock Ya está Ya está Ya pasó No era nada Era un bicho feo No era para tanto Joder ¿Y el respeto? ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde queda el respeto? ¿Y por qué estoy siguiendo El bicho de mierda? No es nada Solamente son piedras Que caen del cielo Podrían ser billetes Sería mejor, ¿verdad? Dios, ¿y si el bicho Está escondido para matarme? No creo No, ¿verdad? Uy Por aquí no hay nada Joder Sí que bebe Abrió la puerta O yo la dejé mierda Ay, no Me voy a venir por detrás Me lo estoy imaginando Yo es que Eso me da un poco de respeto Joder Te vi dejar de cerrar La puerta de mierda Pero Pero Me vamos ahí, coño Algo pasó Hostia, un grito Un grito Un grito Moco Ay, la puta Me atalló en la cara Pienso en mirar del laboratorio Cuanto antes pueda Estamos aquí Continuamos caminando Da un miedo El cojones Dios mío Me cago en esto ¿Por qué estoy jugando a esto? No lo entiendo A la gente le encanta Verme sufrir Ay, Dios Rata Espérate Son falsas Están pasando por aquí Y aquí no hay nada Están pasando por mi cara Algo de garracho Pasando por mi cara Ah, será aquí Ah, mi hijo Vale A ver, dice Se necesitan Cuatro productos Químicos distintos Para continuar Uno Ay, qué miedo Uno ahí Otro aquí Otro aquí ¡Ahí está! Dios, puta mierda Que no sale la puerta Hostia mierda Que va a venir Seguro viene Seguro viene Y no hay ningún No hay nada Dios Dios Joder, no hay nada Coño Pensé que era un bicho Esa mierda Y era un polvo O lo que fuera Que sea Joder Esa Dale Venga Es necesario Encender primero Los quemadores Los quemadores ¿Cuál es el que Que es un quemador? ¿Por qué? Dios Hay algo gritando Como un condenado Dios A ver Dios, joder coño Hay algo por aquí Me cago en... Yo no estoy loca Lo estoy escuchando Me cago en todo No creo que No creo que haya venido Mientras estoy haciendo esto Sería una putada enorme Bueno, venga No gira No gira No gira No cago чемOO No tanto No lo que más Lo que más No hay que más Bueno, venga, tenemos un chesquero Vamos a ver ahora Ahí va, venga, 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 venga Esto va genial Bueno, supongo que tengo que girar de las otras Ahí, ahí, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ahí seguimos, muy bien, soy una crack Genial, perfecto Sigue sin venir ningún bicho, monstruo Y ya tengo la... El frasco del ácido para disolver aquello Así que vamos a marcharnos ya Esto es la barricada que había preparado por si venía el monstruo Pero como no va a venir Se ve que no le gustan los laboratorios Nos vamos a ir ¿Cómo quieres que llegue aquí arriba? Joder, tío, la Indiana Jones Busca cómo escalar Puedes usar objetos... Ah, mira yo, qué chuli Me ha salido solo, sin pensarlo, ni siquiera Venga, vámonos A ver el vestíbulo Oh, sí, toma Es que de pronto cuando mi neurona trabaja bien Suceden cosas como esta Que son extrañas y misteriosas Porque... Que yo tengo buenos pensamientos como estos Suele ser extraño ¡Más moco, mierda! ¡No! Joder, me bringa toda la cara Y que no te pierdas Bueno Bueno, ya estamos aquí Más o menos lo que ha querido decir Es que tenemos que ir rápidamente Y no perderme Lo cual decirme a mí que no me pierdas Es algo como pedir un milagro Como pedir que de pronto no vaya a aparecer ningún bicho aquí Porque estoy casi convencida de que va a aparecer ¿Y esto lo puedo usar a modo de arma? Ten cuidado cuando hay enemigos cerca Si te agachas contra el que da la oscuridad Será más difícil que te encuentres Me cago en la mierda Antes hablo, antes sucede De momento no veo ningún bicho ¡Ah! Vale, me cago en la mierda Hola, eres rica Tienes un millón de euros ¡Sí! Bichito, bichito No estás por aquí, ¿verdad? Te has ido, ¿verdad? Eso es un bicho durmiendo ¿Eso es un bicho durmiendo?